Bueno, hola y bienvenidos a una nueva parte de la guía de Mega Man Zero 4 He tenido otro problema con la RAM y tengo la pantalla del juego más pequeña que el agujerito de abajo Bueno, vamos a empezar No sé si era este A ver, si tengo suerte Y... Bien, he tenido suerte, claro que sí, hostia Qué raro, me va... lento Bueno Bueno, supone que era con la flecha de arriba Ay, ay, hola, Zero, ¿cómo tú por aquí? ¿Necesitas algún arreglo? Todo este polvo no es bueno Oh, polvo No, estoy bien Muy bien, pero no te esfuerces demasiado ¿Has probado tu puño Zero? Supongo que ya lo has visto Es un arma implantada en un chip de tu mano Te proporciona un incremento de energía que va muy para atacar al... muy... muy qué Muy para atacar al enemigo o robarle sus armas No funciona con todos los enemigos pero suele ser útil Con los enemigos más habituales puedes acabar con ellos usando tu puño Zero y cogiendo sus armas Por cierto, ¿qué vas a hacer ahora? Supongo que estaré con mi amiga a la mano Sí, le está buscando el área Zero Creemos que los humanos de allí necesitarán nuestra ayuda Parece que vas a tener bastante trabajo Si necesitas algo de mí no tienes más que decirlo Oh, casi me olvido de algo importante A veces los enemigos dejan piezas a ser vencidos Puedes usarse para crear nuevos chips Si quieres probar, tráeme los que encuentres Tope Bueno, momento Voy a pararlo, lo voy a poner bien O sea, pararlo Parar Así que nos vemos dentro de... Media hora Adiós Muy bien Se supone que ya está a tope guay Guau Ahora sí Genial Vamos a ver Voy a hablar Vale, ese tío no quiere hablar porque a lo mejor quiere lucha Y no me da a mí muchas ganas Vamos a hablar con este chulo Bueno, tío, qué cara de Keylor, concho Eh, Zero ¿Has oído lo del cambiador climático? No ¿Y tú has oído de que se menciona que eres gay? Tampoco, bueno Yo te lo explicaré Se trata de un satélite que orbita sobre nosotros Y que puede alterar el clima Espera Está todavía en desarrollo, pero... Comenzará a funcionar pronto Solo puede usarse en unas pocas zonas Pero dependiendo del área Usted no lo puede hacer que tus... O coño Es más fácil o más difícil Recuérdalo ¿Para qué? Si yo no sé cómo se utiliza esa mierda Bueno Spiderman Spidercerdo Hace lo que un Spidercerdo hace Esta niña La voy a violar Oye, Zero Le he pedido a Seal Que me deje vigilar el nuevo elf Me preocupa si hará un buen... O no Un buen uso O un buen trabajo de mierda Yo qué sé lo que ha dicho A ver, este es el CMD O sea, aquí no quiero ir No quiero ir Aquí no quiero ir Voy a ir a hablar con este tío forzudo ¿Qué quieres, guapo? Eh, Zero Acabo de hablar con Seal Hostia, estoy hablando con voz de tío Con una tía Así se desarrollaron las guerras Maverick Es donde estalló la colonia espacial Eurasia Así Se perdieron Aquí Se perdieron muchas vidas El área Zero Es doloroso Es el doloroso recuerdo De una lejana guerra ¿Por qué viven aquí? Porque les da la gana Ya está Oh, dos signos de interrogación Perdón De exclamación A ver, esta tía Que estaba viendo Ayer algo Bueno Hemos recibido datos Sobre el área Zero Desde la base Tras la explosión De la colonia espacial Este lugar ha Permanecido asilado Y aparentemente La Tierra se ha Regenerado en este tiempo Y la naturaleza Se ha desarrollado de nuevo Tope ¿Naturaleza en el área Zero? Se cree que es debido A un sistema medioambiental Que quedó activo Tras la explosión No es mucho Pero puede ser Una esperanza Para la humanidad ¿Has encontrado A los humanos Del asentamiento? No tengo datos Suficientes Para su localización Habrá que ir allí E investigar Sobre el terreno Zero ¿Puedes ir a investigarte Primero? No No quiero No Que me van a matar No Nosotros te seguiremos En el camión ¿Sí? ¿Ira al área Zero? Sí Mierda Entendido Operador Transporta Me vete a cagar Teo Si no me hay Declamación Pero ¿Cómo que ha pasado? ¿Qué sucede? Detecto múltiples señales Reploides Bien Fiesta Vamos con Coca-Cola Sí Lo que son de Neo Arcadia No Son Reploides De Wail Mierda ¿Por qué no eran De Arcadia? ¿Qué están haciendo En este área Zero? Operador Llévame allí Deprisa No 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 Me lleves No quiero Venga Dice Come on Zero Que ya no está Ahí No te oye Joder Oh no Mierda Un bosque Con lo que odo yo El bosque Tío Ah Sí Lo veo ¿Qué? Sí Lo veo Es increíble Que exista un espacio natural Como este Qué bonito Qué mierda Que de todo ¿Cuál es mi misión? Sí Lo No Lo siento El enemigo Está Blablabla Blablabla Bueno Tomando así Starwail Sí Bueno Espera Mira Mira mi puño Mira mi puño Cómo se pegaba Aquí Hostia no Que vienen cosas Ah No Mierda Oh Joder Mamón Oh No Oh Madre Qué payas Hostia Madre de Dios Pero qué mierda No Flores de mierda Ah que no se pueden pegar Hostia Tope guay Tope guay Claro que sí Bien Me dan algo Oh Mierda Mamón 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 Bien Gracias Coño ¿Por qué siempre cago en las flores de mierda? Oh Oh Madre lo que te hago Pise Mira Oh Qué 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 Coño Vamos a ver No A ver Sé inteligente Tío Sé inteligente Sé inteligente Sé inteligente Oh Qué inteligente Vamos para allá Mierda Tío Qué Mierda De Roedor de mierda Es eso Bueno Y sabe que un consolador Bueno Tío Bueno Tío Bueno Que me mato Ahí Madre tío Qué Qué Mierda Bueno Empiezo desde aquí ¿Sabes? Bueno Y tengo como Super Mario El contador de vida De mierda Este Bueno El El captor ese Mierda Vamos Quita Coño Quita Coño Mira Ni te mato Es que me das tanta Coño Pero ¿Cómo Puedes? Pero Venga Sí Anda Vete a cagar Tío Madre En serio Es que Era broma Tío Bueno Tío Me das Bueno Tío Bueno Tío Madre Eso Eso ya me gusta más Bueno Bueno Madre Madre Que salto Encima Tuya Bueno Tío Madre Por Dios Pero Qué Mierda De movimiento Tienes tú Ahí Tío Ala Porque me da La gana ¿Sabes? Ahora te jodes Vamos a ver No te puedes caer No te puedes caer La mierda Esta Anda Sí Cáete Anda Cáete No 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 Qué Mierda Ala Pero Joder Y me mata ¿Sabes? Oh Me han dado cositas Sí Eh 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 Ranky Eh Claro Aquí no me ahogo ¿No? Oh Oh Madre Qué pro No Que me ahogo Que me ahogo Qué pro Qué pro Quita Coño Hombre A mí me va a disparar La mangostia Madre de Dios Quita Quinta Hombre Oh 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 Movimiento Pro Movimiento Pro Movimiento Pro Sí Bueno Oh Oh Madre Oh Mira lo que te hago Oh Mira Mira lo que te voy a hacer Oh 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 Qué ha pasado ahí Tío Oh Madre mía Qué juegazo Qué juegazo Te mueres Si me pones contento Papaso Tío No voy a por eso Hostia Madre de Dios Qué camuflaje más Bueno tío Coño Quita Hombre No voy a correr Porque Nada pasa esto Y he corrido Y cosas Bueno me dan vida Cuando le sale De ahí ¿Sabes? Que no pasa nada Pero hombre Estaría bastante bien Que me dieran vida Y eso Oh me dan vida Hombre Oh Madre Tú pa' dónde apuntas Hijo Bueno Pero bueno Pero Y eso ¿Qué es eso tío? No jodas Ah Pensaba que empezaba Bueno tío Cero vidas Bueno tío Bueno tío Ya me estoy empezando a cabrar Y no quiero eso Wow Wow Madre Bueno tío Madre Venga Sí Venga Fuegos Fuegos, luz y destrucción Bueno tío Me dan vida Me dan vida Qué generoso es esta No tío Bien Oh La he esquivado Bueno tío Madre Cuando quiera Oh Oh Y me mata Me mata Me mata Me ole Vete a cagar Hombre Vete a cagar No Le voy a dar al otro No te Que sí Que mucha Madre Esto es como Super Mario Ya lo estoy empezando a odiar Venga que sí hombre Venga que sí Venga al topo de mierda Madre ¿Qué te he hecho ahí? Madre tío ¿Qué te he hecho? ¿Qué te Lo siento? Oh tío Venga ¿En serio? O sea No tío La flore de mierda Bueno Cuando quieras te mueres Y todas esas cositas guapas Y bonitas Que me hacen Lubricar leche Bueno Bueno Vamos allá Bueno La mierda de bicho ese Bueno Consigo mi cosita Oh Madre Movimiento Pro Movimiento Pro Movimiento Pro Oh Madre tío Oh Sí Eso me gusta Me gusta Baby Sí Bueno Vamos para allá Paso de ti colega Y vamos Para la fiesta Oh mira Que movimiento más Que me muero Me muero Cuando quieras Se pegaba aquí Vale Oh se pega aquí Que pro Que pro Que pro Bueno Hostia Me lo cargáis No se como Sabes Es un movimiento Top pro De esos Que me entran Oh Oh Coño En serio Pero Pero Me lo estás diciendo En serio Muérete Bicho Dame algo Joder No me da una mierda Oh Pero en serio Ay 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 Podéis ir Quita la mierda Por mi Robos Encima con el lag Que tengo aquí Sí Es culpa del lag Sí A ver Claro que sí Oh Pero venga tío No se te autodestruye La mierda Wow Pero como se Como le he pegado antes Ah vale Me ponía enfrente de él No Así Vale Guay Joder Lo que me quita este Bueno que sí Tío Pero deja Bueno Venga Sí Claro que sí Venga Todo lo que tú digas Hombre Yo No salgo vivo Wow Paso de ti Mira como pasa colega Wow Venga A ver Tengo que empujar esto Contra ellos O algo de esa mierda Pero como he pasado La última vez Tío Se me situaba aquí Y Vale Fuera A la mierda Tío Joder Pero tío Muérete ya Hombre Bueno y ahora viene El mierda este ¿Sabes? Bueno y se Bueno tío Y el otro se lanza Kamikaze mente A mí Bueno y la mierda De noria esta Va para allá ¿Sabes? Sí Continuar Venga la última vez Que la intento La última vez Que la intento Sí la mierda esa El área cero Pero ponme más vidas Ponme más vidas Mira voy a pasar De la mierda esa Tío Que sí Que ya sé que están muy solos Pero bueno No hace falta que Bueno y las flores de mierda Que sí Tío Bueno tío Me hacen un combo Bueno Bueno eh Que pro Que pro Joder Venga Venga Claro que sí Hombre Claro que sí Bueno sí Ahora recojo toda la vida Oh no me dan toda la vida Cagarrados Bueno vamos a ver A ver a este le tengo que matar Bien Me da vida No me da vida Qué maricón Bueno Aquí Uepa Vale Paso de ti Paso de todo el mundo Y ahora algo movimiento pro Oh sí Que movimiento más pro Bueno vamos a A ver si puedo Que te mueras Hostia Vamos a ver Vamos a pensarlo Me vendría bien No Me vendría bien este O sea no es por nada Pero me vendría bien este Así que Vamos a pegar aquí No Wow Wow que pro Que pro Que pro Mira 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 Oh que pro Que pro Madre sí este Ni láser ni mierda Este Que Venga tío No le hago daño Bueno tío Que no le hago daño Sabes Ah ahora Bueno tío Wow Wow Venga tío Venga tío Joder tío Me tengo que cambiar el láser tío Que mierda Wow Que pro Que movimiento Que movimiento más pro Bueno este me mata Me mata Oh Venga Y me mato al caer Vete a cagar En serio Vete a cagar Bueno no adelantando nada Esto es El pene Wow Wow Count to tío Madre tío Wow Madre me choco Joder Oh Oh my god Coño morid ya Mamones Joder Oh Venga Pero 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 en serio Madre mía Del Capullo Que inventó Ya no me gusta Ya no me gusta No 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 hombre Supone que esto es un juego Para niños de 3 años Esto lo deberían ser sencillos Oye Que si Que no me des Que 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 tío Que que pelma Bueno y me mata Sabes Me mata Me mata Wow Coño tío Que bueno eres para algunas cosas Joder No si mátame ya Si Que te cuesta Hombre Bueno y este ya como que me de un toque Bueno Tope guay Game over Vete a cagar Hombre Bueno Es Corto Y Estoy ya en Final de esto Vale Venga Adios Me gusta Porque esta linda Gusta Porque esta bella Gusta Demasiado bella Gusta Ay mi Me gusta Bueno Después de unos bichos pegados a la pared Que no tienen otra cosa que hacer Que disparar A un robot que no ha hecho nada Que no ha hecho nada Que solo os mata Porque es que sois tan vergatarios Que es que no se porque me matais Bueno Pues Te pasas esa columna Llena de esos bichos Y te pasas otra Que tiene un bicho que cagaminas Ese bicho que cagaminas Pues Lo cargas Te lo matas Vas para arriba Te encuentras con tres bichos Apartados en una puta pared Que no hacen nada Que solamente lanzarte bolas de fuego Para que te baje Tu vida Eso En esto Se resume este juego Solamente en bichos Que te disparan No No podía ser alguien Que no Te disparan No Claro que si Encima no son personas No Robot Claro que si Para luego Cargarte el robot Que caga las minas Para bajarte en un descuido Que te aparezca de nuevo O sea Esto yo no lo comprendo Te cargas a un enemigo Subes para arriba Y bajas para abajo Y te lo encuentras de nuevo Que pasa Que tiene una puta celular Red de generadoras O que Bueno Después de esto Que estaréis partiendo el culo Porque me habéis visto morir Unas no se cuantas veces Y si no haré Un puto remix De lo jodido Que ha sido esto Pues me despido Porque he visto Que después de haberme pasado esto Si no estoy moviendo el muñeco Porque no me da la gana Después de haberme pasado esto Con una rayita de vida Y un cero De zeta mierda De esto De esto Que estoy señalando Con el cursor Pues Me he dado cuenta De que este También te dispara O sea No te dispara Te amisila O sea Te lanza misiles ¿Vale? Así que lo dejaré aquí Veré la forma de cargármelo Y Hasta el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós